UFC, sábado por la noche, Anderson Silva enfrentándose a Derek Bronson. Directo al primer round, duelo de poder. Silva conectando esta buena patada, pero Bronson respondía. Luego, luego lo agarraban de la cabeza, directo a la cara. Una combinación de golpes de mucho poder. Alcanzaba a librar Silva el primer round. En el tercero, Bronson conectaba un rodillazo directo a la cara de Silva que se mantenía de pie al final por decisión unánime. Anderson Silva lleva el combate ante Derek Bronson.